Bueno, en esta siguiente clase vamos a ver una visión bastante general de cáncer, ya, no podemos ver todos los detalles pero sí vamos a ver bastantes cosas respecto a este tema tan importante de la fisiopatología. Entonces, nuevamente lecturas recomendadas para esta clase, capítulo 8 del libro de Port y capítulo 7 del Robin y Cotrans. Y también, como siempre, mi recomendación de videos de YouTube, que están en inglés. Este Oncology que está aquí es un poquito más pesado porque no es un video, sino que es una lista de videos, varios acerca del cáncer. Así que eso es como para extender mucho más vuestro conocimiento de cáncer. Así que en general, de este Oncology, con que vean el primer video está bien porque el resto ya es demasiado extenso. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver estos temas, prevalencia del cáncer en Chile, concepto de diferenciación y proliferación celular, que es importante para el tema del cáncer. Ciclo celular, como conversaba en el bloque pasado, importante ver eso. Y características de las neoplasias, que es la manera general que uno puede denominar un cáncer desde el punto de vista celular, de tipo benignas y malignas también. Entonces, como conversamos en el otro bloque de clase, como que los datos a veces no son muy fácil de fácil acceso aquí en Chile. Entonces, aquí hay un documento con información relativamente actualizada. Ustedes saben que hay una ley que salió hace poco, que es lo que se llama Plan Nacional de Cáncer. O sea, perdón, hay una ley asociada a este Plan Nacional de Cáncer y ahí vienen bastantes estadísticas interesantes que, como dije, no hay un sitio web así súper específico donde uno pueda ver y ver información actualizada. Pero aquí hay, por ejemplo, la tasa de mortalidad para cáncer y la otra causa importante de muerte, enfermedades de laberato circulatorio, ¿ya? Entonces, distribuidos en las distintas regiones. Entonces, a ver dónde hay datos interesantes de diferencia grande. Por ejemplo, en las regiones de Antofagasta y también en la región de Aysén, como pueden ver aquí, hay una gran diferencia entre las mortalidades debidas a cáncer y enfermedades del sistema circulatorio. Esto se refiere a infarto, por ejemplo, ¿ya? Y la prevalencia acá, o sea, la tasa, perdón, de mortalidad acá es mayor del cáncer con respecto a la enfermedad del sistema circulatorio. La región de Valparaíso, por ejemplo, tenemos la situación contraria en la región de Los Ríos, tenemos la situación contraria. Aquí, como se trata de una visión a nivel regional, es difícil determinar que aquí particularmente uno diga que hoy, no sé, lo que pasa es que Antofagasta está la gran minería de Chile y hay mucha agua con arsénico, entonces, por eso hay más cáncer. Yo sería muy cuidadoso con eso, no lo sé, en realidad. Lo mismo aplica aquí para Aysén, ¿ya? Ven, es que como hay tan poca población, hay mucho endemismo y hay poblaciones con cáncer endémico, entonces, como hay mucha cruza de gente y son los mismos genes que se comparten. No sé, ahí yo creo que uno no puede hacer afirmaciones a la ligera, ya sin tener datos duros, ¿ya? Pero lo que quiero destacar de este gráfico es que claramente hay dos tipos de enfermedades que causan alta mortalidad aquí en Chile, que son las enfermedades de tipo cardiovascular y el cáncer, ¿ya? Entonces, es algo de preocupación de salud pública este tipo de enfermedades. Aquí está la visión general para el cáncer en América Latina, entonces, porcentaje de muertes atribuidas al cáncer en el año 1990. En Argentina, por ejemplo, 21%, y este es 90, estoy tapando aquí, ya, 2015, ¿ya? Y como ven, se ha mantenido relativamente estable, ¿ya? Y ahora vamos a Chile, 21% era muy similar a Argentina en el año 1990, y tenemos un aumento, un aumento que es significativo del 26%. A ver, veamos quién tiene más, tiene cáncer alto, Uruguay acaba, ¿ya? Curiosamente, ¿eh? Yo pensaría que tenía menos, porque tiene un sistema de salud pública mejor que el chino, ¿no? Tiene un alto porcentaje de muertos, más que Chile, de cáncer, y eso ha aumentado, bueno, en realidad se ha mantenido estable, el 26-27% es casi lo mismo, ¿ya? De todas maneras, si comparamos por causa de muerte en Uruguay, es la tercera causa principal de muerte, y en cambio en Chile, pasó, se ha mantenido, Chile, el segunda causa, segunda causa, ¿ya? Y en Uruguay ha aumentado. Es interesante ver un poco la realidad regional. Regional es una palabra que se utiliza cuando uno habla de los países de la región, ¿ya? México, que es un país donde viví hace unos años, tiene una tasa, curiosamente, baja de cáncer, y ha aumentado más, ¿ya? Y esto es, ahora vamos específicamente al caso de los cánceres, este es el caso de hombres, ¿ya? Y las mortalidades, o sea, a cada tipo particular de cáncer. Entonces, la mayor mortalidad, esta está en tasas de, el porcentaje, me parece saber, tasa, claro, por 100.000 habitantes, ¿ya? Entonces, el principal cáncer es el estómago, después sigue el de próstata, y después el de tráquea, bronquios y pulmón, ¿ya? Y de ahí ya cae abruptamente, ¿ya? A los otros tipos de cáncer. Para los que son, ustedes que son obstetras, futuros obstetras, los hombres también le dan cáncer de mama, seguramente ya lo saben, ahí hay un pequeño porcentaje de hombres que tienen cáncer de mama, vale la pena destacar eso, ¿ya? Entonces, básicamente, el cáncer de estómago, próstata y tráquea, bronquios y pulmones, todo lo asociado al pulmón, y que, obviamente, ustedes ya se podrán imaginar, eso tiene una estrecha relación con el tabaquismo, ¿ya? Son los principales tipos de cáncer, ¿ya? Tiene una incidencia súper alta el tabaquismo en este tipo de cáncer, ¿ya? No tengo ese dato preciso de cuánto de esos cánceres en particular son atribuibles al tabaquismo, pero yo les garantizo que si encontramos el dato es más del 50%. Y en este caso de las mujeres, ciertamente para la población chilena la mayor tasa de cáncer es el cáncer de mama, y después sigue, interesante, el de cáncer de bronquio y pulmones, ¿ya? Nuevamente aquí tenemos la presencia del tabaquismo. En Chile las mujeres fuman harto, ¿ya? Comparado con otros países. Bueno, en general se fuma bastante aquí en Chile. Y se parta a edad temprana, de hecho, fumando. Y también cáncer de vesícula y de las vías biliares, también una prevalencia súper alta, ¿ya? Bueno, pero si queremos buscar como datos más actualizados, donde uno puede buscar cosas, ¿qué herramientas tengo, ya? Para empezar a objear datos, si me interesa alguna enfermedad en particular. Bueno, ya dije una fuente en una clase anterior, está el CDC, si uno quiere ver datos de Estados Unidos. Pero si uno quiere buscar datos de Chile, en realidad eso es bien difícil. Pero, por suerte, existe una organización que se llama el Instituto para Métricas de la Salud y la Evaluación, o sea, Métricas y Evaluación de la Salud, que es un, curiosamente, es un organismo sin fines de lucro y que está financiado principalmente por la fundación de Bill y Melinda Gates, o sea, el dueño de, bueno, ex dueño de Microsoft, ¿ya? Se dedicó a hacer cosas filantrópicas, a preocuparse por problemas, por ejemplo, de la salud y financia esta cosa, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se usa porque es muy interesante, muy bonito. Entonces, ahora me estoy conectando a este sitio web y tiene varias maneras de representar las enfermedades. Entonces, me gusta mucho esta manera porque uno se da cuenta de inmediato cuáles son las enfermedades más importantes. Entonces, aquí uno tiene que meterle un poco de datos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a irnos a Chile, que debe estar en Sudamérica por acá. Estados Unidos, no, no, no. Europa, no, no somos allá. Ah, está Sudamérica. Ah, ahí está. Y hay datos, fíjense, no hay datos de todos los países, hay de Argentina, de Chile y Uruguay, ¿ya? Vamos a irnos a Chile. Entonces, vamos a poner, para que sea interesante, vamos a poner un rango de edad de ustedes, ¿ya? Vamos a poner entre 15 y 49 años y la estadística se va a actualizar, este gráfico, ¿ya? Y aquí está puesto como enfermedades, ¿ya? Ahora, y obviamente aquí el dolor, como dice, back pain, el dolor de espalda no te va a matar, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos específicamente en las muertes. Entonces, vamos a ver las muertes en el rango de edad en que están ustedes, ¿ya? O que están, digamos, los adultos, entre 15 y 49. Yo ya estoy, sorry, ya estoy ya en este otro rango, ya que este año cumplí 50, así que no voy a ver mi estadística, no quiero saber. Pero, ojo, aquí hay varias cosas que llaman la atención. Primero que nada, yo pensaba, bueno, aquí están los problemas de accidente, o sea, de infarto al cardíaco, ischemic heart disease, ¿ya? O el stroke, que son los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Podríamos decir que acá en una misma categoría son las tasas de más alta. Y aquí, para el caso, aquí están hombres y mujeres, ¿ya? Pero en la población general, el cáncer de mama es importante, ¿ya? Pero aquí hay, yo quisiera llamar la atención a otras cosas. Por ejemplo, aquí, esto está muy interesante. Ustedes saben, antes de la pandemia estábamos muy preocupados, y en el caso de ustedes, profesionales, de este ámbito, hay un punto importante aquí, el HIV, el SIDA, ¿ya? Hay un aumento importante, eso se ha discutido, hubo una gran discusión antes del estallido social, se está discutiendo mucho esto de que ha aumentado el HIV, particularmente en la población como juvenil, que aquí caería también, digamos, a ver, hagamos algo, ya que estamos aquí, a ver qué pasa con esto de menos de 15 años de edad, a ver qué pasa con el HIV, ya que estamos en esta viendo datos. Claro, es más pequeño, ¿ya? O sea, aquí es donde se pega el disparo, obviamente, en la adolescencia, el inicio de la vida sexual activa, esto se dispara, vamos a ver qué pasa un poco más adelante, ¿no? Con respecto a la población total, claro, disminuye, ¿ya? Pero aquí tenemos un problema en este rango de edad con el HIV, ¿ya? Bueno, entonces, si ahora nos vamos, vamos a ir a las mujeres, deberíamos ver algo similar a lo que habíamos visto en el otro gráfico respecto al cáncer, claro, aquí está muy marcado el cáncer mamario, ¿ya? Una gran prevalencia, vamos a ir al caso de los hombres, tenemos por acá el cáncer, el cáncer de las vías respiratorias, el cáncer del colon y recto, y de estómago y colon y recto, que en realidad estaban mezclados en el gráfico que hemos visto, ¿dónde está la próstata aquí? ¿Dónde está la próstata aquí? ¿Dónde está la próstata? Bueno, esto debería ser el cáncer de la próstata. ¿Con genital virgen? Otros malignos neoplasmas, yo creo que estaba metido aquí. Bueno, entonces, esto es algo muy bonito que si ustedes quieren hacer trabajo más adelante, quieren buscar algún tipo de enfermedad, sus prevalencias, datos de incidencia o de riesgo de la enfermedad, de las muertes, por rango de edad, hombres y mujeres, pueden ir a este sitio web, ¿ya? Y tienes datos bien actualizados. Ah, y lo pueden poner por fecha, ¿ya? Pueden hacer como un recorrido. Aquí está el 2019, ¿ya? Entonces, volvamos al caso que se veía súper claro en el caso de las mujeres. Claro, el cáncer de mama. Aquí tenemos... Ojo, eso son las muertes, ¿ya? Que es distinto a los gráficos que habíamos visto anteriormente. Es el 8% del total de las muertes. Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, a ver. Vámonos... Es 10 años atrás, ¿ya? Sí. A ver qué pasa. Interesante. Yo diría que hay un... Más o menos se mantiene. O sea, de 7.6 al 8. algo, ya es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, algo que está presente. Y aquí está... Lo que estábamos viendo hace un rato, el HIV. La cajita está más pequeña, ¿ya? Consecuente con lo que habíamos conversado hace unos minutos. Bueno, entonces, les recomiendo este sitio web. Es muy interesante navegar por esta estadística, ¿ya? Entonces, volvamos al tema de la clase. Bueno, si quisiéramos hablar de que lo que es el cáncer, es un trastorno de diferenciación y crecimiento celular alterado, ¿ya? Y el proceso resultante de esa alteración celular se llama en general, así como vimos las hiperplases, qué sé yo, y ese otro término aquí sería una neoplasia, que es la generación de tejido nuevo, ¿ya? Pero en este caso, el cáncer, ustedes ya saben, es una generación de crecimiento nuevo no controlado. Entonces, dentro del mundo del cáncer, ustedes ya están familiarizados con estos términos de uso común, que hay tumores que se llaman, o sea, o hablemos de términos, hay neoplasias que se llaman de tipo benigna, y hay otros que son de tipo maligno. Algunas veces, algunos de esos tienen un inicio benigno, se transforman en maligno, otros son simplemente benignos. Y básicamente, la definición de una neoplasia benigna es que se mantiene confinada a un tejido y se queda ahí y no invade ni destruye otros tejidos, ¿ya? En cambio, los tumores malignos tienden a crecer y a expandirse a otros tejidos y causar daño producto de esa expansión. Entonces, aquí hay una larga lista que aparece ahí en el puerto, lo pueden revisar, no vamos a perder mucho tiempo en eso. Entonces, este cáncer lo definimos como un crecimiento continuo, y un crecimiento continuo y que no tiene control, ¿ya? De esta célula. Y un tumor, por tanto, una proliferación anormal de célula, es decir, un tumor no necesariamente significa que sea maligno, si, como dijimos anteriormente, un tumor puede ser benigno o maligno, ¿ya? Y la gracia de los tumores benignos es que permanecen confinados a su ubicación original, y por lo general los tumores de tipo benigno son operables, ¿ya? La mayoría de ellos. Hay algunos de tipo más complicados, que son los tumores cerebrales, ¿ya? Porque aunque sea benigno, hacer cirugía cerebral si son estructuras que no son cercanas a la corteza, sino que más adentro del cerebro, a veces los hace que sean inoperables, ¿ya? Y a pesar de que sea benigno, que se mantenga confinado a su espacio, puede tener una consecuencia negativa en el sentido de que no sea operable, ¿ya? O que las terapias no sean efectivas, ¿ya? Entonces, eso viene más del aspecto clínico que no viene tanto al caso, ¿ya? Los tumores se clasifican según el tipo de célula que la constituye, ya vamos a hablar de eso. Y en general los tumores pueden surgir de cualquier tipo de célula del cuerpo, ¿ya? Todas las células del cuerpo son potencialmente células que pueden convertirse en cancerígenas. Como ustedes se podrán imaginar, no conocemos a esta altura precisamente las causas, por eso no hay tratamiento, digamos, específico. Bueno, vamos a ponerlo en términos más positivos. Hay múltiples cosas que pueden causar un cáncer, ¿ya? Factores ambientales, una cierta predisposición genética, es conocido en familias, por ejemplo, donde hay preponderancia de las mujeres a tener cáncer de mama. Inclusive hasta los doctores recomiendan hacer medidas preventivas. Entonces, un caso que se supo hace un par de años, que esta actriz que se llama la Angelina Jolie, ¿ya? Más o menos conocida, ella, sin tener cáncer, ella se sacó la mama y se puso implante, porque en toda su familia siempre había habido mucho cáncer de mama, ¿ya? Entonces, ella lo hizo de manera preventiva, en realidad, no fue algo que se le ocurrió a ella, fue una recomendación de su doctor, ¿ya? Porque tenía una alta probabilidad de tener cáncer de mama, ¿ya? Por una historia familiar, había una predisposición genética, ¿ya? Y por eso es que cuando la gente tiene cáncer se le pregunta acerca de qué tipo de cáncer ha tenido su familia, ¿ya? También hay influencias ambientales, ya en zonas donde hay contaminación de metales pesados, hay mayores prevalencias de cierto tipo de cáncer, ¿ya? El envejecimiento también es un factor de riesgo para el cáncer, ¿ya? Básicamente porque en el envejecimiento los mecanismos de reparación celular, particularmente de daños al ADN, pierden un poco de eficiencia, ¿ya? Así que no es que el envejecimiento en sí mismo sea un problema, sino más bien los mecanismos que tienen que ver con reparación de daño celular, por ejemplo, daño a material genético, pierden un poco de eficiencia. Bueno, y ciertamente como había comentado una compañera, como esto se trata de problemas en la proliferación de los tejidos, y a veces en procesos como la mitosis, que es una mitosis no controlada, ciertamente está vinculado al ciclo celular, ¿ya? Para los que no han visto lo que es ciclo celular, ¿ya? Vamos a repetirlo acá, que ciclo celular se le denomina a todas las etapas de la vida de una célula, y en que uno de los eventos más importantes es la mitosis, ¿ya? Y para que ocurra la mitosis, ¿ya? Tiene que pasar por ciertas etapas bien particulares, o sea, uno es un crecimiento celular, es decir, la célula tiene que tener un tamaño apropiado para entrar en etapa de mitosis, y si no tiene ese tamaño apropiado, no puede dividirse, y esto previene de que células que son muy pequeñitas, que no han adquirido la cantidad de organelo, o la cantidad de citoesqueletos apropiados, empiecen a dividirse, eso no va a ocurrir hasta que no tengan un tamaño, digamos, normal de las células. Y para empezar, y esta etapa tiene nombres, entonces una etapa de crecimiento celular se le denomina G1, de Growth, que es crecimiento en inglés, y hay una etapa que es una etapa de síntesis de nuevo material genético, que se llama una etapa de replicación, ¿ya?, de material genético, y hay otras etapas, la que siga posterior, que uno puede diferenciar claramente en una mitosis, que es la etapa de crecimiento ya preparándose para una división celular, ¿ya? Y no todas las células siguen de manera, digamos, súper ordenada este esquema, porque hay células que se quedan pegadas en una etapa por mucho tiempo, hay otras células que no están en activa mitosis, por ejemplo, y típicos ejemplos son las neuronas, ¿ya? Que hay un porcentaje muy pequeño de las neuronas que tienen mitosis, ¿ya? En el cerebro hay neuronas que se regeneran, pero esa es una cantidad pequeña y en zonas bien particulares, ¿ya? No son todas las que se pueden tener mitosis. Y una vez que entran en mitosis, rápidamente, es un proceso rápido, de hecho, si esto lo pusiéramos en una escala de tiempo, en realidad no estaría muy bueno, porque mitosis en realidad es un periodo de tiempo mucho más pequeño, ¿ya? Y este múltiple tipo de etapas que ustedes seguramente aprendieron en el colegio se llama el ciclo celular. Pero la parte interesante es que el ciclo celular es altamente regulado, ¿ya? Y durante la etapa del ciclo celular existen lo que se llaman unos puntos de chequeo, unos puntos de control, bueno, esa es la realidad, en realidad en español, unos puntos de control que se llaman checkpoints, que tienen que ver con la activación de ciertas moléculas en particular que solamente ocurren cuando ciertas condiciones a nivel celular han ocurrido, ya vamos a ver eso. Pero básicamente, en general, el cáncer tiene que ver con saltarse estos checkpoints, o con que alguno de estos checkpoints no está funcionando, de tal manera que el ciclo celular sigue funcionando, sigue produciendo semitosis de manera no controlada. Ahora, estos puntos de control son puntos más o menos conocidos del punto de vista molecular, que son partes del ciclo celular que, para que ocurran, dependen de que ciertas proteínas hayan sido sintetizadas o ciertas proteínas hayan sido fosforiladas. Ustedes deben saber de que uno de los típicos mecanismos para controlar el metabolismo a nivel celular es la fosforilación. La fosforilación es pegarle un grupo de fosfato a una proteína. La desfosforilación es sacarle ese grupo de fosfato. Entonces, la fosforilación típica es hecha de manera enzimática y las enzimas que fosforilan se llaman, en general, se llaman sinazas en español, castizo, o lo van a ver por ahí en algunos libros mal traducidos como quinazas, porque en inglés se dice cainés, pero la traducción en castellano normal sería sinazas. Esas son proteínas que fosforilan y las que desfosforilan en general se llaman fosfatasas. Entonces, bueno, nos vamos a saltar eso, una descripción de cada uno de los puntos de control y vamos a llegar a esto. Y esto tiene, como dije hace un rato, una correlación molecular con eventos de fosforilación y desfosforilación de ciertas proteínas. Entonces, hay dos proteínas que son importantes acá, que son las ciclinas, que tienen ese nombre porque forman parte de la regulación del ciclo celular, y hay otras que se llaman las quinazas, aquí está mal escrito, ya me encontré con un error de mí mismo, aquí está mal escrito, debería ser cinazas dependientes de ciclina, o las CDK, es decir, enzimas que fosforilan otras proteínas y que su activación depende de proteínas de tipo ciclina. ¿Por qué esto es importante? Porque, antes de ir a esa imagen, vamos a ver este gráfico. Este gráfico representa la concentración de proteínas ciclinas durante el ciclo celular y durante las distintas fases del ciclo celular. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las señales como de inicio de una u otra fase del ciclo celular tienen que ver con variaciones en la concentración de ciertas ciclinas. Por ejemplo, la ciclina E es una señal de inicio, de pasar de la fase G1 a la fase S. La ciclina A es otra señal que tiene que ver con pasar de la fase S a la fase G2 y la ciclina B tiene que ver con pasar de la fase G2 a la mitosis. Y la ciclina D parece ser una especie como de indicador de duración del ciclo total del ciclo celular. Y esta ciclina, a su vez, y ahora le vuelvo a la imagen anterior, estas ciclinas están asociadas a enzimas que las fosforilan. ¿Ya? Y aquí tiene varias las las CDK2 y varias proteínas que solamente están activas en distintas etapas del ciclo celular. ¿Ya? Como esto lo puede ver uno en complicado, ¿Ya? Este es un esquema de de vías de señalización intracelular y si uno empieza a mirar con atención, hay varias vías que tienen que ver con ciclina aquí. Por ejemplo, la ciclina E, ya no me acuerdo qué era la ciclina E, a ver, ciclina E, sería el inicio de la fase G1 a la fase S, ya volvamos acá, la ciclina E. Y lo que quiere decir esto que la activación de la ciclina E va a activar la CDK2, una proteína sinasa que interesantemente esto representa el núcleo, me parece, sí, esto representa el núcleo y sin saber mucho el detalle de lo que significa cada sigla, yo puedo decir que esta flecha lo que hace es estimular algún tipo de proceso al interior del núcleo que tiene que ver con síntesis de material genético, ya, en las flechas aquí en amarillo significan activar y las flechas aquí en, o sea, las, no flechas, sino que estas líneas que terminan en en este como raya roja quiere decir inhibición de esa vía, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo, algo que de las cuales carecen el, el, el cáncer es de que las células del cáncer empiezan a crecer y con, perdón, las células normales y, voy a mostrarlo mejor, ahí está, cuando uno pone una célula en un medio de cultivo que puede, esto es condiciones del laboratorio, la empiezan a crecer y cuando empiezan a crecer que sería el caso de la bandejita de acá llega un momento en que chocan entre ellas o con las paredes del recipiente pero, y esa es una señal para que dejen de crecer y si usted en ver, si uno lo hace con una, falta el puntero aquí, si uno con una espátula remueve este medio de cultivo esta célula que es un espacio va a ser llenado por otras células ¿ya? que van a crecer pero aquí lo que no pasa a diferencia del cáncer es que las células empiezan a crecer y se montan una arriba del otro eso no pasa ¿y por qué no pasa? porque si volvemos a este esquema complicado existe un fenómeno que se llama inhibición por contacto entonces como estamos hablando de crecimiento celular aquí la ciclina E que va a tener que ver con iniciar la etapa de síntesis ya vimos esto acá a través de la CDK2 si se fijan aquí cuando la célula entra en contacto con otra célula vecina esto activa estas proteínas que están acá las cuales inhiben esto quiere decir cómo se lee este mapa metabólico inhiben esta ciclina por lo tanto lo que va a hacer acá va a ser inhibir toda esta vida de acá que es la síntesis entonces tiene sentido este esquema a nivel molecular con lo que acabamos de ver de la inhibición por contacto entonces básicamente las células normales cuando se encuentran creciendo en estas condiciones formando un tejido artificial y que es lo mismo que pasa en el caso de los tejidos naturales cuando chocan con otras células se produce una inhibición por contacto y eso y eso es algo que no tienen presentes las células cancerígenas las células cancerígenas chocan entre sí y no se inhibe en el contacto y empiezan a crecer y a montarse unas sobre las otras y empiezan a formar esta estructura que se llama tumor ya se me acabó el tiempo nunca me alcanza la clase bueno esto lo vamos a dejar hasta aquí ya 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 Gracias por ver el video.